¿Cuál es el problema de los pobladores? ¿Cuál es el problema de los pobladores? Nosotros no nos gustaría estar involucrados después en un desfalco de este municipio y por lo tanto es la parte que nosotros exigimos. Apenas lleva dos meses, bueno casi que inició esta administración, sobre este grupo corporativo, ¿qué es lo que les causa a ustedes esta ruida, esta inconformidad? ¿Cuál es el problema de los pobladores? ¿Cuál es el problema de los pobladores? Una situación muy complicada por la comprobación y como otros municipios, Guajolotitlán, que se habla de 8 millones de pesos que hasta la fecha no se han comprobado y así podríamos seguir hablando. ¿Cuál es el problema de los pobladores? Pero no vamos a dejar de levantar la voz, yo creo que San Jacinto se merece una administración limpia porque ese fue un compromiso de campaña que hicieron. Pues en este caso la planilla de Morena que ganó no es una cuestión partidista, también nos gustaría aclarar aquí en este grupo, venimos de diferentes corrientes y lejos de desviar la atención hacia ese experto, me gustaría solamente pedir eso. Cuentas claras en donde usted le ha pedido a la presidenta, nosotros no estamos, ahora sí con la idea tampoco de dejar a la compañera Gisela, que ella es la regidora de Hacienda, para que la involucren en una situación tan complicada como es esta. Usted es la regidora de Hacienda, si no me lo pongo. Así es, su servidora Gisela Lilia Pérez García, regidora de Hacienda de este municipio de San Jacinto, a mil pasillos de Hacienda. ¿Al grupo que quieren contratar para qué fin buscan contratar a la presidenta? ¿Con qué objeto? Definitivamente tienen el control de toda la asesoría contable, financiera, jurídica y técnica. Prácticamente tendrían el control de todo el recurso de este municipio. Hoy estamos hablando de que el presupuesto es de más de 43 millones, pero ellos tienen que llevarse el 10% para asesoría técnica, jurídica y contable, como lo mencionábamos. La situación está en que no se nos respetan también las atribuciones como regidores. Si bien es cierto, toda aprobación del presupuesto tiene que pasar por el cabildo, la propuesta de la presidenta. Entonces, ellos siempre nos han intimidado, siempre han subestimado nuestra capacidad. Sin embargo, las cuestiones contables son muy cuadradas. Aquí estamos hablando de principios de transparencia y es lo único que queremos. Que se hagan las cosas conforme a ley, conforme a ley, como mi partido lo propuso. Yo estoy a favor de los principios de la planilla de Morena y estoy en desacuerdo a que se imponga un corporativo de más de 12 personas y sabemos que los líderes tienen aquí intereses personales y no se trata de que vengan aquí a ordeñar el recurso del pueblo. ¿Convocaron a sesión para determinar si se ha autorizado o no es un presupuesto? ¿Si se convocó a la sesión? No fue así. De hecho, marcaban tiempos el 15 de febrero para entregar como último día ese presupuesto. Nos citan a una reunión el día 14. Nos hacen de conocimiento para que firmemos. Nosotros propusimos que fuera una sesión ordinaria para que se analice el tema. Yo como regidora de Hacienda le propuse y le pedí incluso de forma escrita a nuestra presidenta municipal que proporcionara la información para el desglose analítico. ¿Por qué? Porque cada una de las partidas es muy importante y necesitamos analizarlas. Esa parte es una de nuestras atribuciones. Revisar toda la información, tener el soporte para legislar esa parte. Entonces, ella hasta el día de hoy no me ha proporcionado estados financieros, cuenta pública, avances en gestión, ni siquiera la plantilla de personal. Documentos muy importantes para el análisis de ese presupuesto. Sí, buenos días. Mi nombre es Jacinto Juan Caballero Vargas. Actualmente me desempeño en la arquitectura de Parques y Jardinos. Yo vengo representando al Partido de la Revolución Democrática. Y efectivamente, como lo comentan las compañeras, estamos aquí por una causa, que es la situación que origina toda esta problemática aquí en el municipio. Estamos en apoyo a la compañera Gisela y más en apoyo también a la población, que se merece, yo creo, saber la situación que estamos pasando dentro del cabildo. Hay una situación de... una problemática a donde hay un corporativo que realmente, como ya lo sabemos, ha manejado los recursos en varios municipios, ha desfalcado a municipios. A lo que nos interesa a nosotros es que se aclare toda esta situación. Y también, por otro lado, también no se vale el hecho de que esto no es nada personal, ni en contra de la presidenta, ni con los otros regidores. Yo creo que está fuera de la realidad el hecho de que estén golpeando en forma persona a cada una de las compañeras. Yo creo que aquí el problema es la situación del recurso. Inclusive la población está inconforme con la situación. Y como se comentaba ayer en una reunión que tuvimos, la situación era de que viniera la presidenta junto con su cabildo que saca con ella ahorita, para dar una claridad a todo esto. Mi nombre es Novia Betsaida Cruz García. Yo ahorita desempeño el cargo de regidora de salud y deporte. Y sí, sí hemos recibido amenazas por parte tanto de el corporativo como de Edwin Serrano, que es expareja de la presidenta, que también tiene, hasta donde sabíamos, tenía el cargo de asesor municipal. Sí, sí se han recibido amenazas. Ya se hizo también público que cualquier cosa que le llegue a pasar a cualquiera de los compañeros o cualquiera de la familia, pues los hacemos responsables. Porque desde que la población tomó el municipio, ha sido todo pacíficamente. Cualquier persona que se ha acercado con nosotros, pacíficamente. Ayer de hecho tuvimos una asamblea en la noche donde la esperábamos, se le giró un oficio, se le hizo la invitación, no se presentó, vinieron gente de ella. Y la gente sí estaba molesta y como que les querían empezar a reclamar, pero nosotros dijimos que todo era pacífico. Ellos son ahora sí que los testigos principales de que aquí todo es con tranquilidad, pacíficamente, tratando de transparentar todo esto que está pasando. Estas amenazas que han recibido han sido vía telefónica, por redes sociales, por mensajes, ¿cómo ha sido? Sí, por vías telefónicas. ¿Les están llamando? Sí. Los procesos que ya tienen, o como hemos sabido que se maneja, es a través de que le financiaron la campaña. Y a partir de ahí, es que a partir de que ellos empiezan como administración, o como la presidenta municipal llega al municipio, que les pague con el primer cheque. Y a partir de eso, pues ellos empiezan y que lleven todo lo que es la consultoría administrativa, técnica, contable, jurídica. Nosotros, pues la verdad es que es meramente esa situación. Nosotros queremos que el corporativo saque las manos de San Jacinto. Yo creo que ya se ha saqueado por muchos años. Y como para que vengan nuevamente a saquearlo. Ella decía algo que la población le molestó mucho. Que ella nada más venía de paso. Que eran tres años y ella se iba. La gente lo tomó no porque dice, pues nada más viene, roba y se va. Nosotros queremos que las cosas se hagan bien. La gente del municipio de San Jacinto, a Milpas, vino y tomó la presidencia municipal, el DIF y la Casa de la Cultura. En ese énfasis dijeron que querían que hablara con nosotros, que viniera y que hablara y que diera la cara ante el pueblo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos. Que lleguemos a trabajar coordinadamente, cuayugando trabajos. No es un tema político. Estamos cinco regidores de diferentes corrientes políticas. Y que lo único que queremos es trabajar. Trabajar a bien y a favor de nuestra gente, de nuestro municipio. Estamos hablando de las colonias y cabecera municipal. Son ocho días. El martes de las ocho días se tomó en la noche. Tomaron la determinación los pobladores que se tenía que tomar en el municipio y dejarlo a resguardo. Lo único que nosotros hicimos fue traer al notario público, porque ella inclusive daba una declaración esa misma en la noche, que ya había saqueos, que ya había llevado ese dinero, que ya había llevado ese cómputos, cuando si en la oficina de presidencia municipal está cerrado por dentro, y ella estaba adentro y salió por la puerta trasera. Lo que nosotros únicamente hacemos es venir y traer al notario público, para que el notario público cerrara y que determinara que no se había sacado absolutamente nada. ¿Qué es lo que pedimos? Pues trabajar. Trabajar de una manera, si ustedes se dan cuenta, ahí están los compañeros de cada una de las regidurías en las áreas administrativas, viene la gente y se les da la explicación y ellos siguen laborando, porque aquí es su centro de trabajo, no es una casa particular. Aquí es donde ellos tienen que estar laborando. ¿Y piden la intervención? Ah, pedimos, claro que sí, la intervención del gobierno del estado, del señor gobernador Alejandro Moral y a las secretarías generales de gobierno, que nos den el apoyo y que tengamos una mesa de trabajo y también una mesa para poder platicar y que realmente esta situación se tenga que favorecer a nuestra gente.